El cambio climático es la principal amenaza para el bienestar humano y del planeta y los impactos que estamos viviendo no tienen precedentes en miles de años. Se requieren acciones urgentes y de gran escala para adaptarnos a los efectos del cambio climático y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que lo provocan. Para ello es fundamental la participación activa de una ciudadanía informada, sensibilizada y empoderada que exige acción pero que también actúa. Por esto el Ministerio del Medio Ambiente elaboró una estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático que entrega orientaciones y lineamientos para que los distintos grupos de la sociedad implementen acciones contribuyendo así a alcanzar los objetivos de ser un país carbono neutral y resiliente al clima y de limitar el aumento de la temperatura media del planeta. Esta estrategia fue sometida a consulta ciudadana donde se realizaron talleres de trabajo presenciales y virtuales en todas las regiones del país junto con encuentros nacionales y seminarios web para informar sobre el contenido de la propuesta, conversar sobre el empoderamiento climático y recibir las opiniones de la ciudadanía. Participaron más de 1.600 personas de diversos ámbitos ciudadanos que aportaron más de 2.300 opiniones en torno a la educación ambiental, la participación, el acceso a la información, la comprensión y difusión del conocimiento científico y otros saberes y sobre el rol de las comunidades, organizaciones y gobiernos locales en la gestión del cambio climático. A todas ellas, muchas gracias.